Este es un éxito, Enrique Nieto, DJ Vampiro. Traje esta flor, Cuando la observé, Te vi en ella, La corté, Muy enfático, Muy nostalgico, Como una prueba, De mi amor, Lunático, Fantástico, Para ti, Es la verdad, Que puedo hacer, Si solo, Pienso en ti, Mi amor, Lunático, Es un iconostalgico, Y platónico, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Cuando llegas a mi, Mi amor, Lunático, Es un iconostalgico, Y platónico, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Cuando llegas a mi, Oye amor, Que linda estas, Te ves muy bien, Eres tan bella, Quiero ser, El único, El romántico, Que te entretenga, Para ti, Traje esta flor, Cuando la observé, Te vi en ella, La corté, Muy enfático, Muy nostalgico, Muy nostalgico, Como una prueba, De mi amor, Lunático, Fantástico, Para ti, Es la verdad, Que puedo hacer, Si solo, Cuando pienso en ti, Mi amor, Lunático, Es un iconostalgico, Y platónico, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Cuando llegas a mi, Mi amor, Lunático, Es un iconostalgico, Y platónico, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Cuando llegas a mi, Mi amor, Lunático, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Tu forma de ser, Me pone romántico, Mi amor, Lunático, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Sigo contando las horas, Si tu te marchas, Ahora yo, Mi amor, Lunático, Muero por ti, Muero por ti, Química, Me pone tan sonámbulo, Tu química, Me pone tan sonámbulo, Le das amor a mi vida, Y me llenas de alegría, ¿Cómo se llama,ié, Su química, Me pone tan sonámbulo, Y yo, Mi amor, Lunático, Y me llenas de alegría, Y platónico, Lunático, tu química me pone tan sonámbulo Me pone sonámbulo, por eso te quiero yo Te amo, Lunático, Lunático Tu química me pone tan sonámbulo Veo tu cara en cada rosa, de que tú eres tan hermosa Y nos fuimos Distinto y diferente